Muy feliz de ser mi mayor flex en la vida Bueno haciendo música, hago música hipoputa Madre, yo soy de Turrialba de Loma Azul, yo vine aquí a San José y me lancé a hacer música, digamos, pobrecita a mi mamá porque yo siempre he sido así como rebelde y espiche y tatuajes en la cara y yo era malísimo haciendo música, malísimo poder preguntarle a mis homies de Turrialba a Dani Tate, a Franza a toda la chuma de Turri, madre apenas yo cumplí 18, mi mamá me dijo madre, la primera cara que yo decía feo mi mamá me decía, madre, si no le cuadra usted se puede ir, ¿me entiendes? Entonces hice la maleta en la noche, pum 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 y al día siguiente jalé, me quedé a dormir ese día en el estudio y ya después no sabía que más iba a hacer, en ese momento tuve que hacer unas cosas que son cosas que no me precisa contar aquí, la chuma sabrá, ¿me entiendes? La primera banda que a mi me enamoró de música nacional fue Coco Funca, hacer eco, el disco hacer eco es una vara increíble, eso es música increíble, legalmente madre no quería hablar como muy mal vocabulario, pero me escupo el culo con toda la gente que al Chile con todos los artistas ahorita aquí en Costa Rica que juegan de ladio calvino, que aquí y allá porque madre, esa vara no es así y aquí la comunidad en la gran mayoría es como muy solidaria y la vara porque madre, ya ahorita como te digo, la vara ya es diferente, ¿me entiendes? A mi madre, yo le voy a decir una vara que yo la quería decir hoy y ese es el momento madre, digamos, a mi me pueden dejar sin fumar mota, me pueden, me encanta fumar mota, ¿me entiendes? Me encanta que la legalicen, ¿me entiendes? Todo ese estilo me quiten, no sé, el sexo, es otro de los placeres muy bonitos de la vida pero digamos, yo sacrifico todo eso por estar haciendo música todo lo dejo, bro, al Chile eso es lo que a mí me encanta, hacer música y pues aquí estoy, madre, persiguiendo el sueño entonces la verdad, la verdad, madre, yo vuelvo a ver para atrás y yo digo, ok pude haber hecho cosas mejores, pero aquí estoy haciendo buscando hacer lo que yo creo que es correcto pero no, mi gente, ya saben vamos fuertes, vamos fuertes vamos por encima, así es la vara bueno Mariano, muchas gracias buena nota por venir al podcast a hablar mierda un rato muchísimas gracias por la invitación de verdad, qué honor estar aquí aquí estamos bueno, ahora te dije, estaba escuchando tu música como en repeat, tanto así que entró en mi daily mix Spotify es vacilón porque ahora, no sé, como desde el año pasado me metí mucho en la vara de empezar a escuchar más artistas nacionales más rap nacional más, madre, o sea, todo, no sé como todo tipo de géneros nacionales bueno, estuve en el stream de Kaze el otro día empecé, me fui como por ese, por ese ramo durísimo, madre y siento que ahora está viendo como un renacimiento del género total pesado total ¿cómo, cuando empezaste vos? ¿cómo fue la vara, madre? madre, es loco porque digamos la gente piensa cuando yo hablo con gente acá que escucha mi música la mayoría de gente que conozco me dice ma, usted es buenísimo y usted apenas está empezando y yo llevo ya este año son ocho años haciendo música desde que empecé a escribir mis primeros raps y la vara y pues haciéndolo así como de una manera siento yo más profesional y más dedicado a eso dándole más tiempo más amor más inversión ya serían como tres años puto es bastante son muchas cosas las que he visto y las que he pasado y camino largo sí, ma o sea eso es lo la gente te llega a conocer eso es vacilón porque la gente te llega a conocer y cuando te conocen sienten que es cuando empezaste exacto y no, no es así y se perdieron se perdieron siete años seis ¿me entiendes? una locura, ma sí ¿cómo ¿cómo llegaste vos? o sea, vos siempre empezaste con con el género donde estás metido o entraste por otra vertiente o sea, ¿cómo fue la verdad? madre yo creo que o sea ok, ok, sí la verdad es que honestamente yo desde que tenía como seis años siete años a mí se me metió algo en la jupa de que madre yo tenía que hacer algo diferente como que estaba aquí para para ser una estrella para destacar en algo y pues lo busqué en muchas ramas en muchas cosas como intenté hacer poesía jugar deportes todo y al final lo que descubrí fue la música me gustaba mucho la música me gustaba escribir canciones hubo un tiempo en el cole que tuve una banda de garaje con uno de sus compañeros del cole y la vara yo tocaba el bajo y después fue que me puse a escuchar rap latino escuchando rap latino me enamoré de la vara me enamoré como de ese tipo de música porque me sentía como identificado a lo que se decía y me motivaba entonces creo que ahí fue donde empecé como a hacer rap al escuchar eso y al sentirme como tan identificado fue donde yo dije como que hice click yo dije ok esto es creo que de referencias ticas o externas que referencias tuviste al principio o sea quien fue como me gustaría hacer como ese maio o ese maio me parece un chuzo ok al principio digamos las las primeras tres referencias que yo tuve como escuchar rap latino bueno en Costa Rica casi que el que se escuchaba era creepy en ese momento era el único rapero estaba Yacal que Yacal es uno de mis raperos favoritos hasta el momento lo respeto un montón pero digamos de lo que es el rap latino las influencias eran de Venezuela me acuerdo que mis tres digamos ídolos de ese entonces o los tres más con los que me dieron ganas de empezar a rapear eran Acapela Lil Zupa y Cancerbero y es gracioso porque digamos yo he sido tilonero ya de Acapela y de Lil Zupa Cancerbero no pude pues porque cuando yo lo conocí ya había muerto y la vara pero sí ellos fueron como mis influencias el rap venezolano que fuerte fue ese movimiento el rap venezolano increíble una vara inmachable ¿me entiendes? no lo pueden no lo pueden alcanzar esa vara fue una corrida súper buena unos años fueron como ocho años cinco años ¿me entiendes? increíble 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 yo tengo un primillo de dieciocho años madre pero pesado o sea madre mi primo de dieciocho años que el madre es como medio hype tiene mentido escuchando rap y la vara ¿verdad? y yo le digo madre ¿quién escucha? y el madre bueno Cancerbero obvio y yo madre pues es un carajillo todo el mundo sabe quién es Cancerbero literal todo el mundo escucha Cancerbero es lo que dicen todo el mundo escucha Cancerbero madre es un ride y yo siento que no sé más es chuso ver como eso pasó en Venezuela que no no tienen por qué ser más o menos un país de rap no es como que es un país que culturalmente tenga un arraigo pesado al rap ¿verdad? pero entonces es chuso pensar como puta madre ¿será que un movimiento así puede empezar a pasar en Chepe? como madre ya hay un poco más se está levantando la vara madre y sol tú tienes sus festivales hay varios crews tienes un movimiento ajá o sea se están levantando como muchos crews por todo lado a veces hay un toque beef en diferentes lugares y la vara eso pasa es parte de es parte de ajá exacto pero pero se siente como que algo está empezando a pasar ¿verdad? sí es una vara que la verdad se siente hace mucho tiempo y digamos como usted lo dice más Sultú tiene un movimiento increíble o sea que él tiene sus fans que se identifican con lo que hace y sus fans van y le llenan los conciertos de una manera increíble y es una vara que lo motiva a uno porque uno uno siente ese apoyo de la gente y se puede ver como que algo como que se vienen cositas se puede ver la vara y no solo como en lo que es el underground o la música que es así como más rap y trap más como de la calle sino como en el género urbano en sí por ejemplo ahora que usted dijo eso de que esta vara está renaciendo está resurgiendo yo digamos hace unos años yo no me imaginaba haciendo digamos haciendo música con tantos artistas nuevos tanto más de Costa Rica por ejemplo mi álbum el próximo que viene tiene casi que ocho featureings ¿me entiendes? son ocho artistas diferentes en mi álbum cuando yo en un momento yo dije madre no hay nada que me convenza no hay nada que me guste escuchar como para yo querer hacer música con alguien prefiero hacer música nada más con mis amigos y pues sigo haciendo música con mis amigos pero yo al Chile jamás me imaginé o sea hace tres años yo no hubiera pensado que yo hubiera tenido un álbum con este madre y con este madre y la verdad agradezco mucho porque es un brete genial y o sea para mí yo veo como que ahí al Chile se va avanzando en la vara ¿me entiendes? se está haciendo buena música y eso es muy importante la buena música sí ma al final del día eso es o sea es porque el apoyo es Twanis y además a mí me encanta apoyar los proyectos de todo el mundo porque el Chile creo que en Costa Rica somos muy super chapizos y ser más bien como empujar varas es pichudo pero también es chuzo como te decía no sé como que estar en en mi día nada más como no sé en el gimnasio lo que sea y de momento aparece una pieza y yo ma ¿quién era este madre? y veo que ya en mi mix o mi playlist hay maesticos porque les ha dado seguimiento a ciertas canciones entonces ya no es una vara como de que apoyemos porque de ser solidarios y demás sino es como exacto exactamente eso es lo Twanis eso es lo que me gusta ahorita digamos yo por ejemplo madre yo con la música es algo que yo tomo muy en serio y como soy muy estricto y madre digamos usted puede no sé hacer muy buena nota hacer muy algo mío o ser muy amigo mío pero digamos si su música no es buena si su producto es bueno a mí se me se me hace muy difícil apoyar algo que a mí no me gusta ¿me entiendes? promover algo que no me hace gracia ¿me entiendes? entonces pues sí me alegra mucho porque yo también ahorita yo estoy en mi playlist y yo lo que hago es poner mi playlist en aleatorio todo el día y aquí suena chun de Tosh chun de qué sé yo de Ikel ¿me entiendes? toleo por allá ¿me entiendes? buena música música que al Chile me disfruto escuchar y exacto digamos yo pienso como que también apoyar la música porque sea música nacional es como muy como no sé si por lástima o qué pero es apoyar música porque es música buena exacto hay gente que habla digamos cuando cuando se habla como en grandes escalas aquí la gente dice música nacional y es como si fuera otra vara totalmente aparte ¿me entiendes? cuando la música nacional es igual a todas digamos hay géneros hay beguetón hay trap hay estas cosas ¿me entiendes? pero lo ven como música nacional como de este lado ¿me entiendes? como allá música nacional ajá ajá así como que van a ser marimbas folclóricas que sirven para un evento bonito y ya es como que eso fue ¿no? es como madre me estás en la vara muchas cosas de verdad buenas haciendo y sí siento que como te digo bueno como usted dice la gente es muy solvichapisos y todavía falta un toque para que se vea la música nacional como se tiene que ver ¿me entiendes? con el respeto que se debe tener porque es mucha buena música haciéndose muchas cosas que a pesar de ser buena música hay gente con creatividad creando cosas ¿me entiendes? que de verdad son cosas que son muy buenas ¿me entiendes? madre sí es esa vara de la cultura de nosotros o sea a veces siento y es otra vara a veces siento que a la gente le hace más gracia traerse abajo a alguien que como como elevarlo ¿me entiendes? como que el proceso de celebrar a alguien es mucho más corto que el cagarse ¿pero por qué? o sea ¿qué es eso? o sea ¿me entiendes? yo yo es difícil para uno digamos que al chile lo que yo quiero madre yo lo digo se lo digo a mis homies siempre lo digo en mis canciones siempre lo que yo busco es que un día madre si a mí me llega mi día de suerte poder yo hacer lo mío y de una vez que vayan subiendo todas las personas con las que yo he estado digamos todas las personas que han estado para mí todas las personas que yo siento que deberían estar encima ¿me entiendes? pero es muy loco pensar que hay gente que al chile eso no le gusta hay hay un dicho muy muy famoso la gente te quiere ver mejor te quiere ver bien pero no mejor que ellos ¿me entiendes? y esta vara pasa mucho aquí es una vara muy rara incluso la gente a mí me pasa por ejemplo la gente como que ahorita yo no estoy diciendo que yo sea así el más más pero digamos ahorita estoy teniendo un poco más se me está haciendo un poco más de bulla hay gente más gente escuchando mi música más reconocimiento y es raro porque hay gente como que con la que yo trabajaba antes que yo conozco y más bien ellos son los que se alejan de uno como que dicen está crecido o algo así cuando no es así ¿me entiendes? y ya eso es mala energía hacia usted digamos claro entonces es muy loco el ambiente aquí en Costa Rica en ese aspecto pero vamos para encima sí más yo siento que es como te digo al final al final lo que yo siempre digo y te he dado con mucha gente que yo considero que es súper talentosa es como madre nada más su brete habla más que otra gente ¿me entiendes? entonces es como o sea a veces yo te he dado conversiones sobre como madre es que a este madre le dieron el duro por algo no sé qué y es como bueno está bien pero si el brete es bueno el brete es bueno y el brete va a sobrevivir el tiempo y lo que sea exactamente digamos su brete habla más que nadie que nada y eso es como como estábamos cuando estamos hablando al principio no hay nada más o sea no hay nada más loco que o sea más pichudo no sé no sé si puedo decir malas palabras aquí las que putas quieras no hay nada más pichudo que una que una que música buena que música respetable la vez pasada estaba viendo un podcast de mi compita Ale Ale Luna y el madre el madre dijo eso como madre o sea uno lo motiva a muchas varas cuando uno hace música pero no hay una digamos yo como artista que yo me considero artista al chile yo soy un artista yo voy a la calle y yo me digo soy un artista ¿me entiendes? la verdad es que para mí no hay nada más importante que hacer música que sea respetable eso lo dijo Ale y es en serio música que sea respetable que que digamos puedan decir no lo conozco este madre aquí y allá pero música de puta música buena ¿me entiendes? una vara bien hecha y eso es una vara muy pichuda ¿me entiendes? y aquí hay mucha gente muy talentosa que yo he estado en el estudio con gente o he escuchado versos de gente que yo digo madre mucha gente muy talentosa de fijo el último problema que tenemos es el talento eso es lo que menos falta acá sí madre sí yo siento aquí muchos temas falta industria falta como de formalización de algunas varas pero pero es loco madre no sé digamos y el loco yo lo he hablado digamos cuando han estado acá Toledo y DGP digamos al respecto de de como la industria o sea si todavía no existe una industria formal para ellos era como no había nada o sea ni siquiera había respeto por música urbana de ningún tipo esos sí estaban pero feos feos en la foto madre sí huevón imagínate hablando de temas como marihuana que en ese momento la gente o sea se vomitaba en arcos y escuchaban algo de ese tema o sea eran varas que en este país pero ve que con todo y todo el zarpe sigue siendo como un icono clásico costarricense o sea shout out para Pito Leo yo los conozco desde hace mucho y los dos me han dado la mano en buenas ocasiones pero madre digamos por favor bro yo escucho Toledo y todas las canciones me las sé usted está en un bar usted está en un bar usted está en latinos y por más que digamos que uno sea un chamaco una hora así yo todas las canciones de Toledo me las sé el DJ se llevaron todo bro todo eso uno se lo sabe es música buena y madre y al final prevaleció me entiendes música timeless music me entiendes exacto que al final que eso es lo loco que empezaron un momento donde no hay industria les pueden traer hate de la gente tradicional o lo que sea los conservadores lo que fuese pero y fue tan buena que la vara perseveró y a eso me refiero con que las varas buenas viven exacto las varas buenas viven y punto exacto y ahí van a estar exacto el buen brete en todo aspecto no solo en la música yo hablo de la música porque ya es a lo que me dedico ¿me entiendes? pero en todo aspecto si usted hace algo bien hecho si usted hace algo dando lo mejor de usted si usted hace algo del corazón con su esencia la vara va a prevalecer porque es algo bien hecho es un buen trabajo y ahí se va a quedar ¿me entiendes? madre y cómo madre contame un poco como de tu contexto de vida o sea cómo fue tu historia cómo fue o sea vos llegas a la música pero pero por qué llegas a la música o sea contame un poco más sobre no sé cómo creciste cómo fue la vara madre yo soy de Turrialba de Loma Azul yo tengo mi mamá y a mi papá y a mi hermana ¿me entiendes? éramos una familia de cuatro pero siempre fuimos muy pobres digamos hoy en día mi mamá sigue siguen alquilando casa y la vara yo llevo casi tres años independiente viviendo aquí en San José y yo vine aquí a San José y me lancé a hacer música digamos ¿de un solo? de una vez yo la verdad pobrecita mi mamá porque yo siempre he sido así como rebelde y espiche y tatuajes en la cara y todo esto madre es el mío no estoy pero disculpe no no estoy madre entonces yo siempre era así como que el cole no me daba no me llamaba mucho la atención ¿me entiendes? no me hacía mucha gracia y todo y pues como te digo yo estaba como en noveno cuando empecé a hacer música y y madre yo era malísimo haciendo música malísimo poder preguntarle a mis homies de Turrial a Dani Tate ¿me entiendes? a Franza a toda la chuma de Turrial madre yo era malo bro yo era malo haciendo música pero madre al fin y al cabo era lo que me gustaba entonces yo salía del cole me ponía a escribir iba al estudio con los compas ya cuando cuando toda la vara empezó y pues me acuerdo que digamos yo entré a la U a la UCR y la vara y en ese momento mis papás los dos trabajaban en San José acá en Pavas entonces nos vinimos a vivir a San José como por seis meses la vara no funcionó nos tuvimos que volver a Turrialba y en ese momento cuando yo vine yo me contacté con un productor y yo le dije madre quiero meter un álbum quiero conectarme como aquí en San José porque una vara que nosotros siempre supimos todos mis compas de Turrialba saben es que digamos en Turrialba no íbamos a hacer nada nada más íbamos a hacer música la gente de Turrialba la iba a cuadrar que eso sí es algo muy bueno porque yo voy a Turrialba y todo el mundo tira la buena todo el mundo sabe cómo es ¿me entiende? gente que yo no le hablaba que nunca en la vida le dirigí una palabra que nada más lo veía así como como X tal vez hasta lo veían feo a uno y todo y están en picnic madre yo se lo conozco desde Turrialba desde el cole ¿me entiende? es una vara muy cool madre y pues digamos en ese momento ya estaba como instalado acá yo fui al álbum un tiempo y la vara es que dime yo como le digo yo era un madre muy muy no sé tal vez no sé si rebelde ¿me entiende? pero yo andaba en mi vara yo fumaba mecha ya de ahí como a los 17 ya fumaba mecha entonces yo salí del cole y apenas yo cumplí 18 mi mamá me dijo madre la primera cara que yo decía feo mi mamá me decía madre si no le cuadra usted se puede ir ¿me entiende? y en una de esas una peleada de esas ¿me entiende? yo nada más dije bueno voy jalado hice una maneta me acuerdo hice una maleta en la noche y yo estaba yendo ese día estaba viniendo a a Chepe todas las semanas a grabar todos los martes entonces hice la maleta en la noche pum 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 y al día siguiente jalé y me quedé a dormir ese día en el estudio y ya después no sabía qué más iba a hacer en ese momento mi mamá tuve que hacer unas cosas que son cosas que no no me precisa contar aquí el día de la chuma sabrá ¿me entiende? todo bien el que sabe sabe y madre pues tuve que dejar de ir a la U porque no tenía plata para ir a la U entonces era ir a la U o tener donde vivir tenía que trabajar para vivir tuve que hacer cosas locas y pues aquí estoy persiguiendo el sueño entonces la verdad la verdad yo vuelvo a ver para atrás y yo digo ok pude haber hecho cosas mejores pero aquí estoy haciendo como te digo buscando hacer lo que yo creo que es correcto ¿me entiende? para mí buscando el sueño y pues aquí está aquí me puso la vida haciendo música yo yo soy un madre que digamos que como te digo a mí me han faltado muchas cosas no me ha faltado nada gracias a Dios gracias a mi madre pero hay cosas digamos como cuando yo quería algo como salir con un amigo o ir a comerme algo con un compa o ir a tal lugar no podía porque no había plata ¿me entiende? no había plata entonces a mí una hora que digamos hay que buscarse la plata como sea bro digamos ¿me entiende? ya sea en un trabajo en un call center de 9 a 5 o haciendo lo que usted haga pero hay que buscarse la plata entonces dime yo he hecho las cosas que tengo que hacer y lo que voy a tener que hacer lo haré para salir adelante pero mae mi proyecto principal y lo que yo le apuesté mi vida al plan A es hacer music ¿me entiende? y aquí estoy de pie acostado acostado mi compadre pero aquí estamos mae que loco y que tonis tener esa dedicación a una vara ¿verdad? el otro día hablaba con este mae Bombo Cat mae que estuvo acá en el estudio y estamos hablando de tener vocación ¿verdad? de lo que es tener vocación y lo que es de sentir como dedicarse a algo ajá y decir como mae pase lo que pase esta es mi vara exacto puede pasar todo lo que sea pero ¿qué hago yo? ¿qué es lo que yo sé hacer? música ¿entiendes? yo soy músico esto es lo mío y es súper pichudo mae porque digamos mae puta para mí o sea a mí me gusta por ejemplo te voy a poner un ejemplo a mí me gusta mucho el básquet me apasiona el básquet pero mae yo voy a jugar básquet y yo soy una tuerca ¿entiendes? con la música no me pasa lo mismo yo sé que yo hago música y a mí digamos algo que a mí nadie me puede bajar es que yo hago buena música yo estoy en un estudio y yo hago un verso hijo de puta ¿me entiendes? y es algo digamos siento que no hay nada más pichudo que ser bueno en algo que a uno le gusta mae ¿me entiendes? es una vara increíble súper pichudo ¿me entiendes? y yo lo aprecio mucho ¿me entiendes? son cosas que no sé cómo se dice en español pero I don't take for granted ¿me entiendes? ajá es un talento y por ejemplo tal vez yo siento que hacer música yo he hablado esto con mucha gente últimamente con muchos compas que hacen música y yo siento que esa vara más bien uno es nada más como un como un mensajero como un medio digamos ¿me entiendes? yo no sé a dónde salen las cosas que yo escribo yo a veces estoy en el estudio te hago un verso al día siguiente me mandan la vara que no me acuerdo y yo escucho y yo digo de dónde saqué esto ¿me entiendes? es una vara como como nada más es un medio es una vara más grande entonces es una vara muy cool y ser bueno en la vara muy feliz es mi mayor flex en la vida bueno haciendo música hago música hijo de puta ¿me entiendes? eso 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 es crucial o sea poder y tener y eso yo siento como que eso es uno puede ser orgulloso de las varas y si se vale decir como eso yo hago música hijo de puta o sea porque ¿me entiendes? y es que si uno no se la cree nadie se la cree por uno madre eso es lo principal al Chile digamos madre o sea usted llegar digamos usted no va a llegar por ejemplo a presentarle a Warner un chunio es como madre aquí está humildemente a mí me pasaba mucho eso como que a mí madre al Chile yo no podía estar como en como te explico como como digo a uno le pasa mucho que uno está con compas y sus compas dicen madre este madre canta madre enseñale esta pieza y así a mí me da mucha vergüenza esa vara pero eso es lo que yo me dedico ¿me entiendes? eso es lo que yo hago ¿para qué me tiene que dar vergüenza? entonces ahorita más bien es madre ¿qué? ¿quiere escuchar el álbum? escucha esta vara ¿me entiendes? sí y la vara entonces no entiendo uno tiene que ser orgulloso de eso tiene que inflar el pecho de orgullo por eso claro o sea de eso se trata la vara madre y ¿cómo sentís digamos el o sea a ver yo entiendo y la música es no jodido pero es es complicado decir madre ¿dónde vamos a llegar? ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿verdad? pero ¿cómo sentís en Costa Rica hoy la realidad de poder vivir de la música? ¿vos sentís que se puede o sea obviamente es un vergueo porque si la música siempre se apuesta como todas las artes pero ¿hay un camino para vivir de la música en Costa Rica? es un vergueo pero sí se puede madre sí se puede y lo sé porque conozco gente que lo hace lo sé porque en ciertos periodos de mi vida he podido yo vivir de solamente lo que cobro en los shows y lo que me llega desde mis plataformas de streaming de mis horonarios ¿me entiendes? entonces una vara que sí se puede es un vergueo y es una cosa difícil pero sí uno puede vivir de la música uno puede vivir de la música de fijo pero madre digamos ahora que usted dice eso hay una vara que me ha estado entrando mucho en la cabeza últimamente y es que digamos ok uno me lo han dicho como tres veces me lo dijeron como tres veces esta semana santa como que uno como músico uno ve la vida diferente como artista ¿me entiende? uno ve la vida diferente uno tiene este sentimiento de incertidumbre de que nadie lo entiende usted de que uno no sabe qué va a pasar si uno quiere de verdad dedicarse al arte y ser un artista de y es como esta vara como uno ser no sé un bohemio no sé ¿me entiende? entonces uno no sabe qué va a pasar no sabe qué va a pasar mañana no sabe si esto va a funcionar o no pero digamos a veces uno se preocupa mucho por eso madre otra vara que digamos hablando de este tema a mí mucha gente me dice madre muchos compas que hacen música mi manager me lo dice yo hablando con cualquier otra persona me dicen eso madre es como madre a veces siento que la vara no se va a dar que quiero dejar todo botado porque esta vara ya fue ¿me entiende? y los mamás me dicen madre es común que usted vea el mundo así digamos como que la realidad de uno es distorsionada y tal vez sea cierto ¿me entiende? o sea tal vez uno vea el mundo diferente y que tiene eso es malo ¿me entiende? pero ¿sabes qué? es una vara que me reconforta o que me reconfortó la vez pasada estaba viendo otro podcast yo veo muchos podcasts de hecho de Javier Arce el madre de Cocofunca ajá sí ma de Javi legalmente yo lo respeto mucho ma de la primer banda que a mí me enamoró de música nacional fue Cocofunca Acereco el disco Acereco es una vara increíble eso es música increíble y bueno ahora lo conozco es conocido mío y él me ha mostrado mucho respeto y yo le tengo mucho respeto a él y mucho aprecio la vara es que estaba viendo un podcast y como te digo uno como músico el chile siente demasiado esa incertidumbre de qué va a pasar y la vara y pues hace unos días yo estaba así como desorientado con la vara diciendo voy a mandar toda esta vara a la mierda pongo a trabajar en un call center en un cajero y listo y ya y pues me salió la vara como en el tiempo perfecto nada más como que Javi diciendo madre cuando nosotros entramos en la vara decía el madre cuando entramos en la vara nadie pensaba en ganarse un Grammy nadie pensaba en tener millones de reproducciones solo querían hacer canciones solo querían hacer música y yo lo vi y yo dije puta madre que es cierto que es esta vara y sabe madre digamos como le explico esto digamos los momentos en los que a mí me he ido mejor en mi carrera musical porque como usted dice madre todo el mundo lo sabe son altibajos ¿me entiende? a veces uno está aquí a veces está allá pero los momentos en donde me he ido mejor y he disfrutado más son los momentos en los que solo estoy enfocado en hacer música en disfrutar la vara en estar metido en el estudio y hacer música porque el fin y al cabo ¿por qué hago yo música? homie porque es lo que me gusta hacer si a mí me gustara no sé las finanzas yo sería economista no sé ¿me entiende? pero a mí me gusta hacer música entonces por eso hago yo eso entonces los mejores momentos que he tenido en mi música a los picos más altos es porque estaba enfocado haciendo música y solo quería hacer música y los momentos en los que me he sentido en una posición más baja que tal vez sea una cosa de mi cabeza o que tal vez la vara se va lento y así es esto la vara puede ir lento son momentos en los que yo estoy ofuscado o preocupado en que la vara funcione en subir al siguiente nivel o sea uno tiene que trabajar y uno tiene que trabajar duro para la vara pero la vara eventualmente se va dando ¿me entiende? y uno se va dando sin uno darse cuenta ¿me entiende? yo no madre es una vara muy loca eso al chile esto que digo como que cualquier madre que sea artista que esté escuchando esta vara no se trata de eso recuerden siempre por qué ustedes empezaron y si ustedes están haciendo música es porque les gusta la música de verdad ¿me entiende? entonces al chile el momento más tuanis es cuando usted está disfrutando la vara cuando todo va mejor cuando usted lo disfruta lo vive y si usted se pone a pensar en que la vara va a pegar la vara no va a pasarle un día para otro ¿me entiende? la vara no es así no es un cuento de hadas usted ve a esos raperos que usted ve con carros con plata toda la plata del mundo todos los flex del mundo esa vara no les cayó un día para otro ¿me entiende? hay que trabajar y la vara pero uno no se puede dejar ofuscar por eso ¿me entiende? madre sí o sea es una dualidad complicada porque como yo lo siento y con videos y con podcast y con varas que hacemos a donde uno no sé es como ley acá no pasa nada como uno dice que algo va a pegar y le va terrible madre que cólera ya por eso yo no digo eso nunca más nunca en la puta vida nunca más es una vara tan loca así vea las mejores canciones que yo he hecho y digo su palo pum salen hombres salen en los álbumes es la que menos reproducciones tiene es una es una la vara la vara funciona demasiado random no sé cómo funciona esto sí madre es barbarísima por eso usted tampoco puede decir madre esta vara es mala esta vara nunca va o esta vara es así como más o menos uno puede como desechar todo porque uno no sabe uno no sabe cuál canción va a ser la canción que al chile o sea en mi ámbito cuál canción va a ser la que a mí me va o la que a la gente le va a gustar entiende yo sé yo digo que esta canción va a ser un palo porque es mi oído y yo confío en mi intuición y me entiende pero al final uno no sabe me entiende y por eso creo que lo que decís es que uno no se puede ofuscar por el momento en el que uno está es muy cierto porque va de la misma manera no o sea uno dice como yo pienso que esto le va a ir bien o esto le va a ir mal o la estoy pasando mal y algo de la nada le va bien es lo mismo yo creo que con esos altos y bajos porque no puedes estar en un momento bajo mentalmente y en eso pasa algo que te levanta a como cuando puedes decir ma esto va a pasar en cualquier momento y después no pasa es mantiene la expectativa sí ma es jodido ma es loco porque digamos al chile yo siento que mis mayores éxitos o las cosas más gratificantes o que yo más aprecio de la música o las cosas que los sueños más los sueños que yo he cumplido en la música me han pasado justo después o justo en el momento en los momentos más bajos de mi vida ¿me entiendes? en los momentos más bajos de mi vida por ejemplo picnic bro picnic fue la cosa más loca que a mí me pudo haber pasado o sea vea yo le voy a contar algo que mis homies saben pero la gente no sabe yo me di cuenta que yo estaba de titular en picnic estaba convocado el día que anunciaron a todos los artistas a mí no me dijeron nada antes nada y lo que pasó fue esto fue un martes yo me acuerdo o un martes o un miércoles no recuerdo no fue un martes yo me despierto en la mañana y no sé por qué me desperté súper temprano y veo los artistas de picnic pero nada más veo los internacionales y yo digo wow resby resby me cuadra mucho entonces yo dije que una nota resby eladio pum coffee satuanis y la vara y ya después me vuelvo a dormir y en un toque nada más me empiezan a llegar mensajes de una compita me manda como la foto de ella como tomándole una foto a la compu shout out para la brota yo me acuerdo fue la brota me manda el screenshot de la vara y yo como que no le pongo atención nada más veo que dice picnic y hago yo yo vi que pichudo resby verdad jale y la vara es que me puede la güira no idiota no ve que ahí está su nombre y yo que que no lo pude creer bro no lo pude creer yo me acuerdo madre bro eran como las 10 de la mañana y yo en ese momento vivía con mi compita louis y ese madre ese madre dormía hasta como la una de la tarde ¿me entienden? entonces yo a las 10 de la mañana le fui a tocar la puerta madre louis louis despiértese rico despiértese el más asustado ¿me entienden? el más asustado sí, sí, sí llegó la dis y yo le dije playo vea mi nombre en picnic ¿qué es esa picha? y ahí nos pusimos así madre en una pura felicidad una locura madre o sea fue una de las noticias más pichudas de mi vida y se lo juro que que digamos antes de eso madre yo estaba a punto de dejarlo todo botado de dejarlo todo morir ¿me entienden? me acuerdo que estaba digamos la noticia fue un martes porque me acuerdo que ese día fuimos a celebrar a Félix un martes de Félix y yo el jueves yo estaba en Turrialba donde mi mamá y el jueves me devolví para acá y antes de yo irme a Turrialba yo estaba estaba llorando y yo dije madre ya fue voy a dejar toda esta vara botada esta vara no va a funcionar vamos a ver qué hacemos voy a dejar todo botado me acuerdo vine aquí hablé con mi primo Sebato yo le dije madre Playa yo estoy a punto de dejar toda esta vara botada pum pum y yo no sé qué fue la vara o sea yo soy extremista ¿me entienden? yo iba a ir a un extremo de la vara donde ya no había vuelta atrás y yo no sé por qué algo me dijo madre démosle un toque o sea yo creo mucho en Dios no soy religioso pero creo en Dios entonces yo me puse a rezar y yo dije Dios madre si esta vara el chile me va a funcionar dame una señal y entonces eso fue un jueves y el martes me llamaron para eso en uno de los momentos más más fuck de mi vida bro estaba caído el chile estaba caído estaba en un hueco y me llamaron para eso vamos fuertes ¿me entienden? vamos fuertes sabía que había digamos que estaba teniendo hábitos en ese momento que no que no me iban a ayudar a cumplir esa vara o a dar un buen show o a hacer lo que se espera de mí para esa vara entonces corté hábitos corté muchas cosas y me puse en algo y o sea es al chile lo loco que funciona porque a mí me ha pasado que en los momentos más bajos es donde me llegan los picos más altos de la música entonces madre uno nunca sabe en qué momento qué día es el día de su suerte qué día es el día de uno y es que lo loco es ¿te hacemos un refil? madre sí un toque para arriba otra madre te vamos a ver es un toque más para arriba que ahí se cae un toque madre madre sí son lights que es lo que tenemos pero madre pero es muy loco porque uno no uno no sabe uno no sabe a dónde a dónde vienen las varas y cuándo vienen y yo creo que puta madre muy tuanis de voz madre aquí te voy a dejar la voy a poner acá nada más aquí queda un toque más gracias para que se baje esa vara y después te sirvo más bueno te la voy a poner acá de nuevo me encantaría tener la marca de la vibra si quieren patrocinarnos con todo gusto hasta que no haya patrocinio o envaso exacto exacto birra birra con birra marca birra no hay publicidad gratis exacto madre gratis madre y ahí ahí sí y y es muy loco madre o sea que 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 y la otra vara que te iba a decir que es que parece muy tuanis de voz es que hayas logrado como identificar esa vara que dijiste como no tenían los hábitos no tenían las varas para poder hacer el brete que puta en una vara tan despiche como puede llegar a ser la música o sea es es otra vara o sea yo no sé y bueno nosotros a mí me encantaría decir como que somos full artistas con videos y la vara pero a mí me toca una parte muy como de oficina muchas veces ¿verdad? entonces yo es más difícil para mí como resbalarme en mierda pero pero yo digo madre puta no sé esto lo lado lo lado con diferentes madres y es como que se levantan si quisieran y pueden levantarse a diferentes horas también les toca bretear noche les toca ir a chivos hay gente o sea es es otra vibra es una vara muy diferente y es fácil y no ser resbalarse en la vara exacto digamos es que son muchas cosas muchos factores que digamos que no todo mundo está hecho para ¿me entiende? como que uno tiene que ser fuerte porque es que bro es muy bonito o sea es muy muy tuanis yo que soy un madre joven que la verdad me he pegado a mis fiestas y ahorita estoy un poco más calmado pero madre a mí me gusta la fiesta me gusta el despiche que aquí que guilas que allá es muy tuanis cuando usted hace música porque todo el mundo es madre papi ven aquí todo el mundo lo quiere invitar todo el mundo lo quiere aquí allá VIPs en todo lado todo lado me entiende pero son barras que digamos que si usted se deja llevar por eso usted no va a ser exitoso me entiende y me ha pasado me entiende que he estado parado porque simplemente mucha fiesta mucha fiesta haciendo ni picha más me entiende por la vida mucha fiesta todos los días un litro aquí todos los días la chusma amanecía por ejemplo en pandemia antes de que terminara si era la vara me entiende que secret location que show en ese secret location plim pum fiesta y todo y uno se deja ir por eso entonces digamos son barras que uno tiene que ser saber ser más que eso me entiende si si y que difícil porque o sea eso que y eso que decía yo creo que es lo que tal vez ayuda a esas barras como vos querés hacer música y estás en esta vara para hacer música no para ir a encontrarte en un despiche exacto entonces eso probablemente es lo que te mantiene esas son cosas como gajes del oficio me entiende pero a mí lo que me gusta es hacer música y me encanta subirme una tarima y que las personas canten mis canciones y que la gente esté como loco cuando uno está ahí arriba pero lo que me gusta es hacer música me entiende y esos son o sea es tuanis porque digamos uno tiene un lifestyle diferente como te digo digamos por ejemplo a mí en Semana Santa Semana Santa fue como una semana normal para mí porque yo todos los días no estoy como me entiende con un horario me entiendes entonces es muy tuanis como esas cosas pero es o sea uno no si uno quiere ser exitoso en eso uno no se puede desviar en esas cosas me entiende no se puede aprovechar mucho no se lo puede tirar muy rico es como cualquier otro hora te hay que bretear sí sí y qué difícil eso verdad ahora te quería preguntar bueno y ahora me decías como que no sabes de dónde vienen pero como cuál es tu proceso creativo o sea tomate uno diferente de todo el ejemplo para mí es como silencio como yo ocupo estar no sé yo cuando estaba en el cole y teníamos como clase de arte yo me acostaba en el piso y era como ok como pensar nadie me hable ok que nadie me diga nada mi proceso creativo es es muy raro es muy diferente siempre digamos por ejemplo a veces me gusta me gusta siempre como digamos fumarme un puro chilear cuando yo hago música de dos maneras la verdad por ejemplo cuando yo me encierro a hacer como mi álbum yo lo que hago es que yo pues escribo las canciones antes todo escojo qué canción sirve qué no me tomo mi tiempo con la vara y luego voy a grabarlas al estudio y cuando hago eso es exacto en mi casa solo fumándome un puro me fumo un puro primero me gusta mucho escuchar música antes de hacer música para como soltarme y la otra es cuando estoy en el estudio ¿me entiende? cuando estoy en el estudio o sea yo no le puedo explicar pero por ejemplo estamos en el estudio pum chileamos vacilamos un toque se pone un beat ahorita tengo la capacidad de que está 30 minutos y ya tengo la letra antes me costaba eso un montón y a veces me sigue costando como como no sé yo cuando hago canciones como por ejemplo para mi álbum yo llego y escribo qué sé yo 16, 8 barras y siento como que estoy estancado y ahí paro hasta que tenga otra chispa creativa puede ser en días puede ser en un ratillo ¿me entiende? no sé pero cuando estoy en el estudio no se puede hacer eso ¿me entiende? porque es que uno tiene que digamos qué sé yo que algún día esté yo qué sé yo en México en un estudio y que me digan como madre aquí está Alemán o aquí está tal no sé madre yo no sé ¿me entiende? hipotéticamente tiene una hora para hacer una pieza con él madre yo tengo que tener el mejor verso que yo pueda tener en una hora ¿me entiende? entonces madre siento que eh un pilar de mi proceso creativo es como el silencio y la tranquilidad de un toque por eso es que me llevo muy bien con Bali Bali de hecho me pidió que le tirara un shout out shout out Bali eh con él grabé la pieza pero con Bali Casey y vos hay una pieza que hicieron hace ah Niños Tristes ajá madre me encanta esa pieza ahora la estaba escuchando super buena sí esa de F.O.1 en mis greatest hits eh con Bali grabé mi último álbum casi la mayoría de las piezas solo como tres canciones de esas no las grabé con Bali y me gusta mucho trabajar con él porque digamos como que musicalmente él me entiende y el más sabe cómo es conmigo digamos el más sabe que yo puedo usar un toque callado me entiende tranquilo el más se queda en la vara de él yo estoy tranquilo hago mi verso él sabe que digamos que cada vez que yo escribo una línea nueva tengo que pausar y volver y la vara entonces el más me tiene paciencia el más sabe como que me tienen que soltar para hacer esa vara me tienen que soltar para que me salga algo bien entonces sí eh más que todo eso el pilar creo que mi proceso creativo es la tranquilidad ajá como estar tranquilo en silencio y la vara sí yo tengo una teoría verísima que no sé creo que lo tiré un podcast hace años con Kenneth acá pero yo creo no sé si eso te resuena del todo pero yo siento como que todas las ideas existen y uno nada más como que conecta con ellas o sea como que una canción digamos un verso algo que vos estás pensando como que a veces solo te pega como que el verso te pega a vos vos no conectas con el ¿me entiendes? como que la vara está en el aire y vos solo lo agarrás y la vara te pega por la jupa con la vara a mí me pasa mucho como con videos o varas así que a mí voy caminando o algo así y me cae como el título de una vara por la jupa es como pum aquí está tome haga algo con esto por eso es que le digo bro que ser creativo es como uno nada más un medio porque la vara nada más le llega a usted bro yo no entiendo de dónde a veces hay cosas que yo no entiendo de dónde me llegan de dónde las dije uno es como un medio de la vara y siento que hay que aprovechar como eso ¿me entiendes? eso es un don ¿me entiendes? qué cosa más pichuda yo una vez leí una vara yo honestamente yo siempre tuve como un complejo porque como le digo a mí me costaba mucho en la escuela yo no entendía muchas varas yo literalmente hacía lo que podía y cumplía y nunca me quedé por dicha ¿me entiendes? pero yo hubo un tiempo en el que yo tenía como una tal vez un qué sé yo como un complejo de que yo no era inteligente tal vez ¿me entiendes? yo solo sabía hacer música y mis compas en el cole súper inteligentes tengo compas ahorita que lo más tengo un primo que es demasiado inteligente y digamos siempre cuando yo era chamaco como yo y mi otro primo ese vato éramos como más como andábamos en el speech andábamos como en la loquera viendo ver qué mi primillo era así aplicado aplicado entonces siempre toda la vida era más porque usted no es como porque usted no es como él porque usted no es como él entonces siento que en cierto momento como que llegué a pensar como que yo no era inteligente en la vara pero después yo digo madre yo hago música ¿quién en el mundo hace música? ¿me entiendes? es una vara tan loca como con lo que usted hace nadie hace música ¿me entiendes? aquí puedo estar en un lugar con 10 mil personas y puede que hagamos 3 o 4 personas en música ¿me entiendes? es una vara súper pichuda y yo una vez leí una vara que decía como que la creatividad es la manera de la inteligencia para divertirse una hora así entonces a mí me pegó mucho eso y ¿entiendes? es divertido es muy divertido y la vara y por mucho tiempo yo me cuestioné y yo decía más ¿no hago como nada especial? y la vara pero no fuck that ya se acabaron esos tiempos ¿me entiendes? vamos fuertes madre sí que que loco es digamos yo era un desadaptado a mierda en el cole y y y sentí o sea no sé tenías cierta gente o sea mis datos por hecho siempre me han apoyado con todas las locuras que he hecho yo empecé a hacer videos cuando tenía como 13 años y la vara y mis compas del cole le llamaba como vamos a hacer una película en el patio lo que sea pero en el cole nunca como que no sé nunca logré traducir eso bien a nada ¿me entiendes? no era lo mismo estar yo me volvía loco yo me acuerdo tengo un recuerdo muy pesado de estar en una clase de mate de álgebra o algo así como octavo grado y estar desesperado por quererme ir porque no podía un segundo más de escuchar este mal hablar pero hay gente que hay gente que es la vara de ellos ¿me entiendes? exacto y es una vara que uno tiene que aprender tienes razón digamos por eso es que yo le digo madre si a mí me gustara la economía yo haría eso ¿me entiendes? hay gente que le gusta eso y es una vara que yo al Chile respeto como por ejemplo madre yo tengo compas que no sé estudian física o que son ingenieros y son demasiado inteligentes y yo digo wow que respeto al Chile que respeto y le tiene la misma pasión que yo le tengo a lo mío pero en otro ámbito y que respeto ¿me entiendes? cuando o sea la pasión tenerle pasión a algo es muy bonito ¿me entiendes? y ver una persona con pasión buena en lo que hace es una vara muy pichuda madre es lo mejor y ver a alguien feliz realizado haciendo esa vara ¿me entiendes? pero eso que usted dice es solo esas cosas no todas las personas lo hacen feliz ¿me entiendes? sí esa es la otra vara ¿me entiendes? a mí sí digamos porque yo entiendo la vara yo entiendo lo que es pulsearla ¿me entiendes? y madre yo le deseo el éxito a todos ¿me entiendes? tal vez si alguien a mí no me cae bien todo bien en su vida nada más no se meta en la mía pero ojalá todo bien con usted ¿me entiendes? y todo lo más con alguien muchos éxitos con todo no estamos comiendo en la misma mesa pero como dijo John Toc en una entrevista madre usted también tiene que comer nada más no en mi mesa claro yo deseo que usted coma nada más no en mi mesa y madre digamos hay una vara eh o sea en la cima hay espacio para todos eso es lo que la gente no entiende madre eso es que es cierto en la cima hay espacio para todos a veces yo siento que la hay una hay una mentalidad como de de escasez en el en la idea como de que como que se va a acabar el que se va a acabar el espacio para la música sí como que si uno se pega usted no se va a pegar no existe no tiene nada que ver madre eso es eso es lo bonito de la música ¿sabes bro? que por ejemplo no es como un deporte no es como que yo no es como usted tiene que ser oliguista o sapricista no tiene que ir con el Barça o con el Real no tiene que ir o conmigo o con los reggaetoneros sino que usted puede escucharlos a todos bro ¿me entiendes? la música ¿me entiendes? no hay la competición es como interna entre uno pero no es nada más no es como que usted no puede ser nosotros versus estos más puede escuchar todo usted puede escoger todo ¿me entiendes? yo al principio era muy mordido sigo siendo muy mordido o sea yo soy muy mordido con todo yo soy súper competitivo pero yo creo que una va a ser competitivo y otra va a ser estar como celoso o tener como resentimiento que a otro proyecto le vaya bien y yo creo que y no solo me pasa como con barras de medios o lo que sea yo cuando estaba en la U yo solo estudié cine esa era mi vara el cine y yo escuchaba como no sé un compañero mío consiguió un bret haciendo un anuncio de una vara o lo que sea y parte de mí era como picha pero la verdad era ¿se sabe cuántos anuncios hacen al año? exactamente ¿se sabe cuántas barras cuántas películas existen? exactamente justo es eso ¿me entiendes? o sea porque este maje tenga éxito no le va a quitar usted el éxito cero ma pero esos madurez esos creceres esas son cosas que uno aprende digamos en la vida en el camino en lo que uno hace por ejemplo maje yo como usted dice eso que usted empezó a hacer video a los 13 digamos yo lo que hago yo lo empecé a hacer a los 15 años a los 15 años fue que grabé mi primer canción me acuerdo porque fue loquísimo porque me escribieron mis compitas State y France yo no los conocía en ese momento pero había un grupo de rap en Turrialba como que en Facebook dijeron pum 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 y yo mandé mi número y montaron un grupo y estos madres me escribieron State y France y me dijeron maje caiga después del cole a grabar unos chunes yo no tenía letras de nada según yo solo rapeaba pero como que freestyleaba no sé no tenía letras entonces me acuerdo que tuve una libre ese día como a las 8 y yo así en un cuaderno me puse a escribir ahí en el cole y la vara para llegar con algo para grabar ¿me entiendes? lo que quería llegar con esto me desvié pero es que digamos si usted usted que dice que hizo que empezó a hacer videos desde los 13 años yo llevo haciendo música la primera vez que grabé un chun tenía 14 años es una vara que digamos usted va creciendo con ello ¿me entiende? yo por la música he aprendido mucho como he crecido mucho como persona ¿me entiende? gracias a la música como que me ha formado he aprendido lo que es responsabilidad lo que es eh de no sé tomar tomar decisiones moverse ¿me entiende? no ser vago ¿me entiende? muchas cosas no te puedo decir todas ahorita pero o sea como he crecido con mi música he crecido como persona y he aprendido mucho y ellos ellos dos banden a mano digamos y yo siento que pasa cuando uno empieza a hacer algo desde pequeño digamos en el proceso de desarrollar como tu identidad musical tienes que tener muchas varas que son al final ya colaboraciones por ejemplo escoger un productor o bretear como un productor como o digamos tus videos de música son súper pichudos llegar a llegar a escoger con quién bretear para hacer esas varas ¿cómo cómo has desarrollado como ese ese círculo ese grupo de gente que te rodeas para para ir creciendo e ir haciendo proyectos y vas que que buena pregunta porque la verdad ahorita yo me siento súper agradecido y súper bendecido con el círculo de gente que he tenido trabajando es que digamos yo le voy a decir una vara yo he sido muy bendecido suertudo no porque lo he breteado ¿me entiende? porque si si las personas han escuchado mi música y han dicho puta este madre tiene talento como yo te dije ahorita madre yo era pésimo haciendo música pésimo bro madre vea a Dani no le puede mentir ni Fran ni nadie yo era pésimo nadie de tu vida le puede mentir pero ahorita la música está bien cabrona ¿me entiende? y digamos yo lo breteé ahí la vara pero tuve mucha la bendición de que mucha gente quiso trabajar conmigo muy joven porque yo tenía ese talento ¿me entiende? tal vez no lo había desarrollado a un buen nivel como siento que ahorita está desarrollado pero la gente sí quiso trabajar conmigo por ejemplo Case bueno Case es de Turby entonces siempre como que ahí estuvimos como activos ya cuando el madre producía nos juntamos pum Pi Toledo como le dije esos madres y nos conocían porque nosotros éramos los chamacos de Turby entonces yo estaba en el estudio donde Pi varias veces llevo rato de no ir debería invitar pero mucho tiempo mucha gente Bombo Cat lo conocí porque nada más ahí cayó al estudio un día que estaba con cierta gente pude trabajar con él después disto todo productor así aquí mucho productor bueno y yo he trabajado con la mayoría de todos esos productores buenos Dallas super gente super buena Bali a Bali lo conocí porque el madre verteaba con Kelly que elito es mi twin literal ese madre cumple el 21 de julio del 2001 igual que yo entiendes él es mi twin y a Bali lo conocí un día en una fiesta que el madre estaba ahí pum nos vimos una vez hicimos una canción con Kelly es ahorita la segunda canción que más reproducciones tiene en mi historia me da igual tiene casi 350 mil por allá más de eso me entiendes y yo no los conocía a ellos en ningún momento ni nada pero siento que esa vara digamos como que ahorita yo puedo escoger con qué productor quiero trabajar o sea mentira que puedo escoger como a nivel metroman o así pero digamos yo digo yo quiero un beat de no sé de teens y la vara siento que Fadi está aquí pum me entiendes yo puedo hacer eso porque uno breteó y uno tiene el talento y la vara entonces ya yo puedo como como elegir uno puede elegir pero madre yo prefiero como mantenerme cerrado porque sé quienes hacen lo que a mí me gusta y quienes hay mucha gente muy buena pero no es gente que hace la música que a mí me gusta o lo que yo pueda hacer me entiende entonces si yo tengo madre me siento muy bendecido como con el círculo o con el equipo de trabajo que yo tengo ahorita y yo los escojo cuando yo sé que son buenos me entiende cuando hacen la vara al chile me entiende y al chile digamos yo le puedo mencionar gente que ahorita es como mi equipo de trabajo y todos el nombre que usted sepa usted va a decir ok suena muy bueno y hacer colaboraciones como con otros raperos es es como intuición eso es como madre ok yo hago esta pieza me queda un verso ahí libre y yo digo madre yo siento que aquí suena bien este entiende entonces es una vara muy tuanis todo ese todo ese proceso digamos y sentís que si hay como comunidad o sea como que vos puedes llamar a otro rapero o sea como que si hay buena si hay un buen círculo de gente breteando en la vara madre o sea sí la verdad sí ahorita la vara ahorita la vara es muy es muy tuanis en ese en ese aspecto siempre hay uno que otro que juega de que es el adio carrion madre no le voy a mentir esa vara legalmente madre no quería hablar como muy mal el vocabulario pero me escupo el culo con toda la gente que al chile con todos los artistas ahorita aquí en costa rica que juegan del adio carrion o que aquí y allá porque madre esa vara no es así y aquí la comunidad en la gran mayoría es como muy solidaria y la vara porque madre ya ahorita como te digo la vara ya es diferente me entiende yo soy muy muy solidario con todos o empatizo mucho con todos porque todo el mundo está en la misma lucha todo el mundo tenemos la misma pasión me entiende y madre gracias a dios como como estábamos hablando al principio eso es lo tuanis como además de hacer música buena lo tuanis de hacer música respetable es que los artistas saben cuando música es buena y cuando no digamos usted puede tener sus views sí pero su música es buena en realidad me entiendo usted se hizo viral por un tiktok que se yo me entiende entonces pues sí yo también tengo esa dicha de que como te digo mucha gente respeta la música que yo hago mucha gente desde hace mucho me escribe y la vara y me dice madre que bueno punk glory es uno de los mejores álbumes que he escuchado mantra que es un álbum viejísimo que es un álbum que ni siquiera está en ningún lado ya me entiende entonces sí ahorita como que la escena es muy tuanis todo el mundo está muy unido y todo el mundo tira la buena y la vara y puede que hayan varios hipócritas me entiende uno nunca sabe yo siempre ando con mis intenciones claras me entiende siempre ando con las varas puras no tengo mala intención con nadie pero sí últimamente la vara es muy tuanis porque uno puede trabajar con la gente y ya la gente como los artistas están apreciando más como la otra música que se está haciendo siento que es eso que yo le dije ahora que digamos como que ya toda la gente se dio cuenta que la música buena se está haciendo me entiende entonces todo el mundo quiere ir fuerte y la vara y aquí la gente sabe que una de las cosas que más falta es unirse la gente todos los podcast dice eso todo el mundo sabe eso pero no se aplica me entiende pero todo el mundo lo sabe me entiende falta un poquito pero la vara está está muy tuanis ahorita está muy 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 tuanis toda esta hora es un chus yo me metí como en la vara al rap puto otro es un carajillo como en el 2012 2013 cuando yo entré a la U ¿cuánto años sin usted? 28 weón ahí donde me ve yo soy un roco sí, sí, sí es que yo soy un chamaco ma ma usted es 22 cumplo 21 este año cumplo 22 este año cumplo 22 tengo 21 ahorita ma y ma sí weón y eso fue hace 10 años verdad que yo estaba empecé a escuchar rap pero yo ma vivía en Brooklyn en ese momento en estado ma y tenía un compa de Detroit que era productor sigue siendo productor Rob ma muy buen productor de hecho que el ma estaba súper conectado a la vara y escuchaba Migos yo empecé por Migos rarísimo no sé por qué empecé por Migos pero empecé como Fight Night ma no sé me fui como por ese que bueno ma sí weón fue una época muy pichuda es que sí fue una época muy pichuda ma y Drake Energy salió ese mismo año ma digo if you're reading this is too late que salía Energy que es un piezón ma ese álbum ma ese álbum para mí no sé por qué fue el que más me marcó de Drake tal vez la pelea con Mick Mills fue épica también pero sí está no 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 for real está entre ese y el de Nothing Was The Same ajá sí ma y entonces yo me metí mucho en la vara y después yo viví 7 años de afuera me traje a la gringa me iba a ir acá y y sentía como que no me había conectado mucho con lo que estaba pasando acá además bueno empezó pandemia y di di picho todo el mundo en la choza yo estaba vertiendo pules no pasa nada y todo pero pero como te digo como recientemente me empecé a metir y empecé a descubrir yo y mae que es este pichazo de talento y de gente de hecho que mae Natalie nuestra editora super fan tuya shout out shout out Natalie que buena nota está editando esto en este momento y está diciendo no que congoja que está diciendo eso mae y ella me está haciendo como una no sé como lo que me hizo este Mike Robben en el 2013 cuando yo me fui a ir allá que me abrió las puertas al rap me está abriendo las puertas como al raptico y y ha sido una experiencia muy chusa porque como decís hay buena música y a mí eso me emociona un pichazo a ver si yo bien podría tirar un podcast y decir como mae voy a empezar a promocionar artistas ticos y lo que sea ok es una vara pero cuando el chile me emociona yo como mae estaba escuchando este play yo toda la semana que lo voy a conocer que buena nota esas varas son como puta que tuanis me entendes a mí se me ocurren varas yo digo puta hacer festivales y la vara que pichudo pero eso como decís responde que están cambiando los tiempos y que tuanis van a ver un poco ustedes carajillos mordidos mae todos comamos y tienes lleva mucho tiempo haciendo pero tienes un montón de años de carrera que desarrollar y de speeches que hacer y varas que hacer que solo para arriba pueden ir me entendes y eso y eso es muy tuanis mae o sea es muy loco huevón o sea yo no sé si hace 10 años nadie podría estar diciendo que el raptico es una vara jamás ahorita la vara va fuerte me entiendes sí pero es raro ha pasado muchos procesos y todo mae pero como usted dice mae hay mucha gente que el único lugar que para donde tiene que ir es para encima ahorita donde le queda para ir es para encima es muy pichudo es un proceso y todo pero mae pues sí se me la conió lo que iba a decir no no mae pero yo creo que digamos que tú a veces pensar como que de momento otra gente empieza a decir como en otros países pasó el reggaetón o pasó el dancehall o pasó lo que sea que la gente empieza a decir como y mae estos ticos están rapeando mae la verdad es que o sea alguno lo tiene que hacer me encantaría hacer yo pero si no soy yo me encantaría que o sea que alguno lo haga que alguno de nosotros me entiende agarremos un poquito de esa exposición internacional para que vea como se hace en Costa Rica yo le voy a decir una vara y yo tal vez usted lo ha notado a lo largo de este podcast pero mae yo al Chile yo siento que yo puedo ir barra por barra con cualquier hijo de puta aquí afuera me entiende barra por barra voy fuerte me entiende yo tengo mucha confianza en la vara entonces es cool nada más de seguir trabajando y meternos en los oídos equivocados y alguien nos va a escuchar y va a decir puta en Costa Rica la vara es al Chile y tal vez es un poquitito más difícil que por ejemplo los artistas de reggaetón los artistas que hacen reggaetón porque el reggaetón es mundial la música trap es como underground y si quiere que le diga algo una vez alguien me dijo algo que me parece muy se me olvidó quien me lo dijo pero que me parece muy muy real digamos que todo mundo escucha como todo mundo le gusta como el malianteo y como el trap y toda la vara pero hay gente como que le da vergüenza como que piensa que es como muy muy maleante o muy polo o yo no sé qué me entiende entonces es como más difícil me entiende no es como tan no es lo que está popping a mí Laura me dice mucho eso me dice madre Laura es mi manager madre o sea tenemos que esforzarnos el triple porque su tipo la música que usted hace no es la música mainstream me entiende entonces hay que esforzarse un toque más pero madre la vara se puede se puede o sea de fijo se puede madre suena y la vara es que sí suena o sea a ver en Costa Rica es pequeño y por eso la vara pero sí suena o sea si hay comunidades y gente y varas donde la gente se matiza un pichazo con la vara y yo creo que aquí cada vez hay más espacios hay más clubs que son como que madre vamos a hacer noche de esta vara o sea es una vara muy loca porque o sea madre yo yo al Chile yo no no me imagino que como hacen como digamos yo no sé tal vez un artista más grande que yo aquí en Costa Rica como por ejemplo Gimario es un artista el top número uno aquí en Costa Rica en este momento Gimario King yo no sé como será para él salir a la calle aquí porque bro yo salgo a la calle yo salgo un día en la noche a enfiestarme y es mucha gente que está ahí diciendo madre que buena música hermanos podemos tomar una foto y la vara es una vara de verdad muy pichuda y ahí digamos en esos momentos han sido los momentos en los que yo más me doy cuenta cuánta gente me escucha o cuánta gente al Chile está en la vara porque es como madre por ejemplo bro cuando usted a mí me escribió y me dijo madre que no pasa nada quieres venir yo dije ¿qué? me escucha este madre porque o sea ahora estaba hablando con mi compita con Soul que fue el que hizo esta balaclava shout out para Soul yo le dije al madre madre es que me llamen estos es como que me llame esta noticia pero al Chile pero pichudo ¿me entiende? pero real la vara ¿me entiende? o sea es una vara muy pichuda para mí al Chile o sea uno se da cuenta en esas cosas donde la gente le dice a usted como madre qué buena nota aquí y allá a veces estoy viendo así como como cierto productor que está trabajando con cierto madre yo me meto a ver quién es el productor productor tico y me sale como la vara de seguir también digamos qué buena nota ¿me entiende? uno se da cuenta de muchas varas así como en la calle o como en cosas así cuando la gente le tira la buena de la gente a la que uno llega ¿me entiende? porque digamos uno por ejemplo yo puedo ver digamos mis oyentes mensuales en Spotify y mis estadísticas y ok o sea son buenos números y la vara pero eso digamos nada más es gente que escucha la vara pero cuando usted ve que a usted le llega la gente y la gente está por aquí a mí me ha pasado la vez pasada estaba en la americana bro prendo unos pantalones yo iba en una pantaloneta así la americana que queda cerca del chante y la vara y afuera me iba más esperando así con el ma yo soy Mariano y yo me voy a decir yo soy Mariano bro obviamente ¿me entiende? entonces es una locura porque más siempre hay alguien escuchando y Costa Rica es pequeño sí pero es un honor ¿me entiende? es un honor que a mí me escuchen que me escuchen mi música digamos bro yo hago música como le digo porque me gusta y a mí más yo le voy a decir una vara que yo la quería decir hoy y ese es el momento ajá digamos a mí me pueden dejar sin fumar mota me pueden me encanta fumar mota ¿me entiende? me encanta que la legalicen ¿me entiende? todo ese estilo que me quiten la mota me quiten no sé el sexo es otro de los placeres muy bonitos de la vida me encanta el sexo pero digamos yo sacrifico todo eso por estar haciendo música todo lo dejo bro al chile eso es lo que a mí me encanta hacer música es lo que a mí me pone en algo de verdad entonces como te digo yo lo hago solo porque me gusta pero saber que hay gente que le gusta saber que hay gente que se identifica por ejemplo con esa canción que usted me dijo niños tristes mucha gente a mí me ha dicho madre puta entiende puta yo estaba en un momento aquí y aquí en mi vida hay dos personas bueno una es una chica que es como fanática así y mi papá tienen tatuados una frase de niños tristes cállese y de hecho hoy me dijo balto shout out para balto también madre tengo que tirar muchos shout outs porque es que todo el mundo se dio cuenta a todo el mundo le conté que venía para acá y todo el mundo decía maestro aquí y allá tírenme un shout out al chile balto también me dijo que se la quería tatuar la frase entonces eso para mí es más allá de todo más allá de yo pegar más allá de hacer plata más allá de toda la vara guau me entiende alguien se siente identificado con lo que es la vuelta me entiende y que se lo puede tatuar o que el chile lo escuche y dice porque yo escucho música y yo digo ok voy fuerte no me puedo detener que alguien haga eso con mi música es increíble qué buena nota que tu tata se tatuaron mi tata eso está pichudo otro nivel me entiende otro nivel de estilo es como por acá que lo tiene niños tristes somos parte de la historia esa es la frase de hecho esa es la frase que se tatuó la otra muchacha también se llama Abby charot para Abby que sabe cómo es pero increíble me entiende que o sea es una cosa gratificante que me llena el corazón mucha gente siempre me dice maestra ahora aquí y allá mucha gente que nada más a veces me contestan historias y me ponen una frase de la vara y me hacen madre sabe qué está hablando fax me entiende los homies de Turry que ellos saben cómo es saben lo que es pulsear saben lo que es hociar yo saco un chung y los maes dicen madre esa es papi la chunga estaba ansiosa me entiende eso es increíble me entiende madre que pichudo y que tuanis que tuanis madre nada más de estar tan emocionado por algo me entiende eso es y lo que decía ahora madre como de de respetar el cariño que alguien tiene por algo que uno hace o sea esa vara a mí me tripea un pichazo o como no sé yo no sé algo que alguien hace la gente yo siento como que le da pena decirle a uno como madre que tuanis pero yo más bien lo recibo y lo respeto un pichazo y lo agradezco un montón porque madre varas que oír varas que ver varas que el que sea hay un millón y que alguien escoja sacar de su tiempo para poner atención a uno es muy loco madre yo increíble o sea no sé es muy raro y para vos madre no sé estar en un escenario ver a la gente emocionada ver a la gente bien radiada tal vez hasta llegar a un chante a donde tal vez vos ni siquiera eras como el headliner no sé como un festival o algo por el estilo y que vos los como que convirtas a tu ride ¿me entiendes? como madre yo le voy a mostrar a esta gente lo que yo soy por más que tal vez no me conozcan y ahora todo el mundo matizado puta madre qué pichudo poder hacer eso o sea imagínense imagínense homie lo que fue para mí digamos yo llegar a picnic yo llegué a picnic yo canté en una hora que yo sabía que la hora no era la más bonita porque era muy temprano y además estaban creo que Collie Butts y Ryan Castro en los otros escenarios todo bien igual vamos fuertes madre habían estoy seguro que habían 100 o 150 personas viendo mi show ahí en ese momento y las personas que estaban ahí estaban cantando la vara uh Mariano todo mundo cantando la hostia madre me entiendes una vara increíble que o sea la gente se llegó y se tomó su tiempo y dijo madre ya va Mariano vamos me entiendes yo vi gente ahí corriendo para verme y la vara y gente ahí cantando la vara motivada gente que me subía en las historias madre esa vara sabe que esa vara me llena el corazón bro madre te da ansiedad subir al escenario o ya madre sí pero eso es una vara como muy normal digamos sabes como que al chile digamos a mí como te explico es como antitos de subir como una hora antes es como ya toca ya vamos un toque pero antes de subir justo digamos en el momento antes que voy a subir toda la vara es como y se convierte en adrenalina es como ok vamos fuertes o sea la vara es que uno tiene que creérsela usted tiene que decir al fin y al cabo esto me dedico esto es lo que hago me entiende creérsela y como le digo la vara se convierte siempre como en adrenalina pero por ejemplo picnic que fue el escenario más grande en el que estaba hasta el momento pues sí era una vara que estaba más nerviosa porque yo decía y yo llegaba y tenía un camerino con mi nombre ahí Mariano SL y que aquí que allá y que comidita y que allá y pum pum backstage todos los backstage nada más es otro estilo uno se siente como más más nervioso obvio pero increíble ya después uno cuando está ahí arriba ya es una vara que uno hace siempre me dedico a eso cuántas veces no he hecho un show yo me entiendes tal vez no es tan grande yo soy un profesional esa es la vara me entiende venga póngame aquí un profesional exacto a eso me dedico y me entiendes es muy cool toda la experiencia como también de cantar en vivo es una vara muy cool debe ser chuso debe ser una vara diferente pero chuso y ahora que proyectos tenés que se viene que viene pronto que tiene que buscar la gente esto va a salir hoy estamos 14 de abril va a salir como la semana el 29 puta para mi cumpleaños creo para el 29 de abril por ahí va a salir 29 de abril ok por ahí va a salir más o menos no sé si qué tenés para esas fechas no mamá se viene mi álbum prontamente ahorita por ahorita pueden seguir escuchando Sopranos Nido de Ratas y Bricks que son los tres primeros sencillos de mi álbum el otro mes se viene otro sencillo del álbum también y se vienen un par de sencillos antes de que salga el álbum el álbum está así como para junio julio se vienen cositas se viene el mejor álbum que he hecho el mejor trabajo que he hecho hasta el día de hoy mi mejor obra musical entonces están en si a ustedes les gusta Mariano y si no todavía están a tiempo porque estamos en una etapa muy tuani de mi música y no se vienen cositas de verdad se viene mi álbum ahorita mi mejor brete y legalmente aprovechar la oportunidad para todas las personas que me escuchan y me apoyan y me escriben todos los días y me motivan a seguir dándole vamos fuertes vamos fuertes que buena frase exacto una vez yo le dije a Camila mi mejor amiga que yo me la quería tatuar pero me dijo que muy polo es que me la quería tatuar aquí en la panza pero vamos fuertes no te sobran tatuajes huevón que es el miedo no te sobran tatuajes es que no sé igual es en la panza pero no mi gente ya saben vamos fuertes vamos fuertes vamos por encima así es la hora bueno tamariando muchísimas gracias por el tiempo un placer muchísimas gracias a usted bro de verdad increíble estar aquí esta oportunidad y nada puertas abiertas cuando se haga el álbum si quieres venir a hablar del álbum lo que sea aquí estamos como ustedes saben también aquí usted tiene mi número tiene mi instagram todo legalmente muchísimas gracias por la invitación un honor y antes déjenme ver a quien le he tirado un shout out shout out a Gistic que me pidió hoy shout out a Sebato salud a mi mamá importantísimo a mi tata a mi mamá exacto no a todo el mundo a todo el mundo legalmente muchas gracias por la oportunidad por la invitación bueno también busquen en instagram spotify mi tiktok mariano sl todo lado ahí está el tiktok activo tenemos que activarlo tenemos que viralizarnos pero vamos fuertes muchas gracias y ahí vamos me entiendes desde lo más ultra real va pura vida bueno nos vemos en el próximo episodio chau